¡Hola, hola mis amores! Bienvenidas al canal una vez más. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les quiero compartir con ustedes este videíto de Cocina y Limpia conmigo. No es una receta así muy elaborada que digamos, ¿verdad? Es solamente que se compartí con ustedes. Yo no soy buena para dar recetas, así que no les voy a estar dando ahora sí que a detalle, detalle, qué es exactamente lo que hago, porque yo sé que todo el mundo cocina diferente y yo sí soy un poquito floja para cocinar, pero sí cocino casi todos los días. Es algo que me gusta hacer, porque me gusta alimentar bien a mis niñas y que no anden comiendo cualquier cochinada. Más en este país, que es mucho más fácil ir a un restaurante y comprar comida rápida y cosas de esas, ¿verdad? Así que aquí lo primero que voy a hacer, voy a hacer un cóctel de camarón, así que voy a poner a cocinar estos camarones, porque una bolsita venían crudos y otra viene cocidos, así que voy a echar primero la bolsita crudos. Los dejé más o menos como 5 minutos. Ya saben que el camarón no se debe de dejar muchísimo tiempo en el agua caliente o cocinando, porque ya ven que rapiditos se hacen muy pequeñitos, así que solamente yo le pongo el tiempo que dice la bolsa. Creo que había dicho que como alrededor de 10 minutos los pusiera a cocinar, así que eso es lo primero que voy a hacer. A mí me gusta ponerle al agua un diente de ajo. Bueno, así me enseñó mi mamá, ¿verdad? No sé por qué, pero yo lo sigo haciendo. Hasta la fecha nunca le he preguntado por qué le ponía eso al agua para los camarones, así que eso es lo que yo sigo haciendo. Como se dieron cuenta, le eché la siguiente bolsita de camarones, pero que ya estaban precocidos, así que solamente para que estén un poquito calientitos. A mí, yo no puedo comer mucho las cosas frías, no sé, se me duven mucho los dientes, sufro mucho con mis dientes, no sé por qué. Aquí voy a empezar con la cebolla, a picar cebolla, a picar jitomate y a picar chile. Lo que no tenía era cilantro, porque me gusta ponerle cilantro, pero no, no tenía. Y pues, aquí está haciendo mucho frío, así que ahorita son estos días de huevonada, que la verdad me da mucha flojera salir a comprar una sola cosa que me haga falta. Así que, pues ni modo, lo vamos a hacer sin cilantro. ¡Gracias! 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 Después de haber acabado de lavar los poquitos trastes, porque esta vez se juntaron muy poquitos, voy a limpiar mi estufa y por eso les digo, aunque vean que no está sucia la estufa, de verdad, denle una pasadita siempre para que la puedan mantener limpia. Hay mucha gente que yo conozco y que ha venido a mi casa, que me visita, a veces hasta de la propia familia y me dicen, oye, tú no cocinas o qué, porque siempre que vamos a tu casa tu estufa está muy limpia. Yo les digo, sí cocino y no tiene nada que ver si cocinas o no cocinas. Yo creo que eso tiene mucho que ver en cómo tú eres con las cosas, porque a veces uno deja juntar las cosas y ya cuando uno las quiere hacer, de verdad que es un dolor de cabeza. También de vez en cuando me gusta pasarle el trapito por toda la estufa para borrar como las manitas de las niñas o a veces que se nos cae sin querer, se nos cae un poco de comida y se va ensuciando eso, así que a mí me gusta darle una pasadita rapidito. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya que acabé de limpiar la cocina, ya que está limpiecito todo, es hora de comer, así que a mí me gusta, no sé, soy muy exagerada o payasa o lo que quieran, pero a mí me gusta servir las cosas así que se vean súper bonitas, súper cuchis, no sé. No sé si ustedes también, así que yo tenía estas copitas por ahí, quizás no sean para el cóctel, ¿verdad? Pero me gusta, me gusta comerlos con chips, yo no soy amante de las galletas, no me gustan las galletas, pero los chips sí me gustan, así que decidí acompañarlo con unos chips. Y pues, gracias por ver el video y dale like y comenta si es que llegaste hasta el final del video, compártelo, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, bienvenidas a todas, a todas las nuevas suscriptoras, muchas, muchas, muchas gracias por suscribirse, por darle like a los videos o por comentar que soy nueva suscriptora, nos vemos en el próximo video y no olviden que las quiero mucho, ¡adiós! We will still be high when the lights out.